Si nos pudiera dar una postura sobre este nuevo proyecto del ministro Luis María Aguilar respecto a la prisión preventiva oficiosa. Pues yo no estoy de acuerdo con eso, desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte, pero miren lo que están proponiendo, que los factureros puedan salir de la cárcel, quieren impunidad para los factureros, la Corte otra vez, pero además de veras es vergonzoso. ¿Cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco que no tienen otras cosas que hacer?, ¿qué no hace falta que haya justicia para el pobre?, ¿por qué sólo están dedicados a proteger a los potentados y además corruptos? ¿Nos costó muchísimo el que se tipificara como delito este tipo de defraudación fiscal? ¿Era vergonzoso lo que sucedía si hasta han quedado sin castigo quienes se dedicaban a promover la evasión fiscal, despachos fiscales con facturas falsas, haciendo transacciones millones millonarias, ofreciendo… tú tienes que pagar tanto a la hacienda pública, tienes que pagar 100 millones, pero si me das un millón yo me encargo con facturas falsas de que no lo pagues y eso es lo que quieren ahora, que aceptemos. ¡Gracias! ¡Gracias! … … … … Gracias por ver el video.